Pague con un billete de a mil y me dan mi cambio, y se estaban haciendo rosca con 500. En ese puesto de ahí compramos un juguito que se ve muy rico, pero ojo, 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 pagué con un billete de a mil y me dan mi cambio, y se estaban haciendo rosca con 500, entonces rápido hice cuentas, es la primera vez que pagamos, me vieron mi cara de Juat, y pues luego, luego como que se quisieron manchar con el cambio, pero me puse a contar, me regresé, y sí, efectivamente, se les había olvidado de darme el video. La billeta de 500, que equivalen 500 pesos, son entre 4, todo se divide entre 4, ya, a grandes rasgos, 120 pesos, sí, ¿verdad? Bueno, esa fue la primera anécdota. La palabra que aprendimos, aguas. FEDOS. En el aeropuerto de Singapur, y aquí se puede dormir en cualquier lado, no se ve mal. Acá en Kuala Lumpur.